¿Quieres que te abra la puerta? ¿Por qué sacaste toda esa ropa? Haces las cosas y luego te quieres ir. ¿Tú tienes la culpa? Tú solo te castigas. Tú haces las cosas y tú te castigas. Está oscuro afuera. Está oscuro. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde vas a dormir? ¿No sabes? ¿Y qué vas a comer? ¿Y de dónde vas a tomar agua? ¿Quién te va a dar de comer y quién te va a dar agua? ¿Dónde te vas a bañar? En la noche te va a dar frío. Afuera hace mucha calor. Mucha calor. ¿Cómo te vas a comer? ¿Dónde vas a comer? Porque te vas a cerrar la puerta. Ok, you're going to get scared in the night. Ok, hay perros, gatos. Jaden, ¿te quieres comer? ¿O te vas a scared in the night? No, Jaden. You're going to die and you're starving and hungry. Ajá. ¿Qué? ¿Te quieres ir? Y luego te va a machucar un carro cuando cruzas la calle. ¿Qué? You're missing the PlayStation. ¿Cuántas es el día? Ya, you just have to wait till tomorrow. ¿Cuántas es el día? No, just for today. Oh my god. Jaden, let me say you can't just use it for today. So use it tomorrow. ¿Te vas a ir sin ropa? Ya, you missed chiquis Ajá, ¿qué va a pasar con las chiquis? ¿Ah? ¿Ya? Ok Pues déjalo que se vaya pa, que se vaya Si regresas para atrás no te vamos a hacer open la door No te vamos a abrir la puerta Déjalo pa Apurate voy a cerrar la puerta Porque estás heriendo el aire ¿Qué pasó? ¿A dónde quieres ir? Ok, we're staying here, I'm not taking you Pues quédate aquí en la casa Ok Ay, por eso te vas a ir ¿Vas a tener que guardar tu ropa ahora, eh? Toda esa ropa tienes que guardar ahora ¿Para qué la sacaste? Mira la chiquis está triste ¿Piensas dejar a la chiquis? ¿Ah? ¿Piensas dejarla? Ya no la quieres, ¿verdad? Ya no la quieres, ¿verdad? Y ya no la quieres, ya no la quieres, ya no la quieres No la puedes ver Y ya no la puedes ver Que no la puedes ver ¿De qué palabra? No la puedes ver